Bueno, por suerte sí, los socios nos han reclamado bastante pobres cuando tuvimos que tener cerrado. Bueno, a partir del 14 de abril pudimos abrir por la mañana solamente, por ahora. Así que bueno, ya cada uno está por suerte viniendo a buscar los libros, los títulos. Y bueno, hemos hecho un bono contribución para poder llegar a lo que es sueldos y aguinaldos, porque con esto de que estuvo cerrado, que se juntaron por ahí cuotas para cobrar porque los cobradores no han podido salir y bueno, no nos estaba alcanzando el dinero. Así que hicimos de nuevo un bono, como todos los años, con una caja de comestibles. El primer premio y el segundo premio es una caja con artículos de higiene. Así que bueno, sale 100 pesos el número. A quienes quieran colaborar nos llaman a cualquier representante de la biblioteca, a nosotros, a gente de la comisión, o nos escriben por las redes o a mi número y nosotros nos vamos poniendo de acuerdo a ver quién puede alcanzar o cómo nos organizamos. Este año han quedado truncados muchos proyectos que tenían que ver con la biblioteca y también con este espacio, como un espacio de comunión, como un espacio de solidaridad. Recuerdo el año pasado, el viaje que se hizo al Chaco, donde la biblioteca fue sede también en tu nombre. Todas las ferias de libros y todas las cosas lindas que se vivieron en esto que ya parece ser un año sabático en cuanto a los viajes y demás, porque cada vez se extiende más la cuarentena y van quedando esos proyectos, ¿no? Claro, sí. Bueno, ya desde marzo teníamos una capacitación en La Carlota, que bueno, no lo pudimos hacer. La feria del libro, no pudimos viajar, pero sí hemos podido comprar online, ya que Conavip abrió una plataforma especial para que compremos y están llegando de a poco los libros. Y sí, todo lo que es visitas y salidas, todo eso no pudimos hacer nada. Estamos haciendo capacitaciones online. En este momento, la semana pasada hicimos una de la Asociación de Bibliotecarios de Córdoba, con todas las medidas de seguridad para poder trabajar, para recibir los libros, para atender a los socios. Y bueno, sí, fuimos trabajando. También pudimos abrir dos de los talleres, el de Quelele y Guitarra de Gustavo Méndez y el literario de Silvia Arpellino, que lo hacen vía Zoom. Así que bueno, es como que nos fuimos adaptando y fuimos armando y haciendo a medida que nos van dejando. Bien, es un poco prematuro tal vez preguntarlo. Estamos en junio, el taller de fotografía suele ser siempre a fines de año, pero ya se ha convertido en un estelar aquí de la biblioteca. ¿Están pensando algún tema, tal vez referido a la pandemia, alguna cosa? ¿Se han sentado a hablar un poquito de cuál va a ser el tema del concurso de fotografía? No, no, todavía no, porque ya te digo, estamos como en el aire en un montón de cosas que no sabemos cómo se va a hacer, qué se puede hacer. Las bibliotecas, por ejemplo, en Córdoba hay dos localidades con bibliotecas abiertas, que es el General Levalle y la otra se me fue en este momento. El resto de las bibliotecas están todas cerradas, aún no han podido abrir. Así que es como que está medio complicado para hacer cosas. Estamos viendo, a ver, a lo mejor poder hacer alguna visita online con alguna escritora vía Facebook, ver qué podemos hacer. Bien, seguramente que las redes sociales van a ayudar. Ustedes saben, agiornarse, lo han hecho siempre, pero aquí estamos para difundir todo lo que surja desde la biblioteca, como siempre. Y recordame entonces, la fecha de sorteo del bono colaboración, cuánto sale o cómo podemos contactarnos con ustedes para poder colaborar nosotros también. Bueno, el bono, la primera fecha, la idea es el 8 de julio, si logramos más o menos vender los números que necesitaríamos. Y bueno, se acercan a la biblioteca que estamos por la mañana, se pueden comunicar con Silvana, conmigo, con gente de la comisión, y si no, por las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, por donde sea, y ahí nos vamos organizando para ver cómo hacerle llegar la lista, cómo para que elijan los números, por foto, nos vamos organizando. Muchísimas gracias. Como siempre, mantenernos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo, para que nosotros también podamos ir difundiendo todo el trabajo que se hace, porque tenemos entendido, siguen abiertas todas aquellas áreas que ayudan a nuestros vecinos, llámese turnos de ANSES o alguna consulta, sobre todo con el IFE y demás, ¿no? Sí, 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 en eso seguimos trabajando, y yo durante la pandemia, mientras estuvo cerrado, trabajé desde mi casa, con los turnos de ANSES, bueno, sacando los permisos para circular, así que bueno, los mandaba por correo, por WhatsApp, así que sí, sí, en eso seguimos trabajando.